Tambo 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 Que le pasa a mi tambo 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 Que le pasa a mi tambo 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 Que el eco del tambo Así decía un rumbero El barrio que sumaría En una rumba que había Tambo Tambo Que le pasa a mi tambo Cuche el eco del tambo Cuche el eco del tambo Borilero mira que Cuche el eco del tambo Como suena así mi mambo Pero mira, mira China como suena el tambo Mira, mira cosa buena Cuche el eco del tambo Pero mira mi flautita Comorita, compañera, pero va Yow 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 Yow